Secreto, secreto Luis Segura, mi papá Patrón, Dios y mi hijo El famoso liderón Que dolor, que desesperación Quien busca y que traición Me hizo esa mujer Y no sé ahora en quién creer Que un hombre tan feo Me engañó esa mujer Yo que todo se lo di Y que en ella y él creí Me convertí en su esclavo Mira cómo me pagó Traicionera Traicionera Mira cómo me pagaste Traicionera Traicionera Cuando se entere la gente Traicionera Traicionera Cuando se entere la gente Pobre de ti Mi papá Ay Dios Secreto, pero qué traición me hicieron Esa mujer si es mala Secreto del famoso liderón Dios mío Con mi papá Luis Segura Gracias por la oportunidad Bendiciones, sobre todo muchas amas Gracias mía Gracias mía Gracias mía Gracias mía Y me fue tu madre Te he tomado y me falló Y me falló Me traicionó Quiero que todo se lo di Y que en ella y él creí Me he convertido en su esclavo Mira cómo me pagó Traicionera, traicionera, mira como me pagaste, traicionera, traicionera, cuando se entere la gente, traicionera, traicionera, mira como me pagaste, pobre bebé de ti. El famoso dinero.